hola víctor cómo estás nico aquí howdy honda entonces hacer un vídeo aquí para ver el carrito aquí está es listo es preparado todo muy bonito en el color y aquí atrás mucho espacio y carro tiene cuatro millas solamente los mecánicos hacen la inspección en el carro te llamo ahorita y te envío el vídeo interior aquí enfrente atrás mucho espacio atrás aquí los AC atrás millas hasta 4 entonces hablamos y nos vemos aquí esperamos hoy o sí ok bye